las mujeres de mi tierra. ¿Quién viene al escenario de esta noche? El señor Carlos Merino. La bienvenida para él, amigas y amigos, y los aplausos para el Centro Social Cultural Musical San Martín de Porres. A ver si le acompañamos la palma, señores. ¡Alegría, alegría! ¡Vamos, amigos! ¡Qué bonito! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! Pescadoritas de ojos azules, grandes y hondos como es el mar. Son dos pupilas como dos faros que alumbran siempre la inmensidad. ¡Cuántas noches buscan lo puerto y el horizonte resplandece. ¡Vamos, amigos! 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 Rico coral y lindas perlas, podré ofrecerte tu pescado Y en tu roquita, celosa y freca, pondré mis besos llenos de amor Allí en la playa, pescadorita, ansioso espera tu pescador Con su barquita y su linda casita, vencer el vino de nuestro amor Un patecito de mil colores, y una enramada de alelí Y un jardincito lleno de flores, cuyos testigos son para ti Son para ti, son para ti Muchas gracias señores, tengan un tiempo, buena noche A ver esa palma, así, así Son las mujeres de mi tierra, las más bonitas y primorosas Son las mujeres de mi tierra, las que me encantan por ser hermosas Son las mujeres de mi tierra, cautivadoras de corazones Son misteriosas, son soñadoras y peligrosas para el amor Son misteriosas, son soñadoras y peligrosas para el amor Hay blancas con los corneros y negras con dientes blancos Hay chinas que no son chinas y gringas a discrecier También hay chinas morochas que tienen el pelo rubio Que tienen ojos azules, pelo negro, el corazón Hay blancas con los corneros y negras con dientes blancos Hay chinas que no son chinas y gringas a discrecier También hay chinas morochas que tienen el pelo rubio Que tienen ojos azules, pelo negro, el corazón Así, así Que bonita poquita, el orelson barato soto mayor A la rima maestro Y le otra vueltita, así Son las mujeres de mi tierra, las más bonitas y primorosas Son las mujeres de mi tierra, las que me encantan por ser hermosas Son las mujeres de mi tierra, cautivadoras de corazones Son misteriosas, son soñadoras y peligrosas para el amor Son misteriosas, son soñadoras y peligrosas para el amor Hay blancas con los corneros y negras con dientes blancos Hay chinas que no son chinas y gringas a discrecier También hay chinas morochas que tienen el pelo rubio Que tienen ojos azules, pelo negro, el corazón Hay blancas con los corneros y negras con dientes blancos Hay chinas que no son chinas y gringas a discrecier También hay chinas que no son chinas y peligrosas para el amor Mucho son chinas y peligrosas para el amor Son las mujeres de mi tierra, las que me encantan por ser hermoso